Cientos de cubanos fueron víctimas de estafa con supuestas visas para salir de la isla hacia méxico nunca imaginaron cómo acabaría todo conversamos con miguel que pidió ocultar su rostro por miedo a represalias a él lo contactó una mujer que se hacía llamar a su hija que le prometía la visa garantizada él envió su pasaporte a méxico y a los tres meses lo recibió con una visa y yo la compara incluso con una visa legísima en su momento porque yo para comparar con la visa de una amistad mía y yo la vi bien igual sacó el pasaje preparó maletas y salió al aeropuerto nos íbamos por baradero aquí y cuando llegamos al vuelo que fuimos a pasar la inmigración en el 2021 las autoridades migratorias cubanas han detectado durante el cruce de fronteras más de 230 casos de ciudadanos cubanos que han intentado emplear documentos de viajes fraudulentos o adquiridos ilícitamente miguel desde mediados de 2021 hasta hoy estuvo en un proceso judicial decían que por ese delito era de dos a cinco años aquí en cuba al final están conscientes que no fuimos nosotros los que falsificamos eso pero el pasaporte es mío entiende contrató un abogado y salió con una multa pero el susto fue enorme al igual que la pérdida de dinero y no son pocos los que caen en la trampa de la manera más legal posible es súper complicado y sabemos todo el mundo sabe cómo está la situación aquí y la gente se desespera pero mira mi ejemplo desesperado y al final mira por todo lo que tenía que pasar